Esa mujer está matando Y a espina corazón Porque se quedó vinculada Mi alma no da razón Y en la zona pasaron No ríos de abastar hoy Arreglado en un saber y me acabó Tu acabó y me quedó Con batom un examen Con batom un compag partir Con batom un amor Esa mujer está matando Y en la zona pasaron Y yo me dejo Perdar el corazón Con esta sol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!